Ellos desde tempranas horas retiran su merecido pago, que una vez más es entregado de manera adelantada gracias a Dios. Y por supuesto, ya sabemos las compras de 24 y 31, la cena, los espacios con los pequeñines, los regalos, que bueno, no tengo la dicha de ser padre todavía, pero existen sobrinos, entonces estos siempre serán en un soporte y un empuje. Los trabajadores de la salud agradecen esta buena iniciativa del gobierno de adelantarles el pago, ya que para ellos es un respiro económico. Gracias a Dios que sí, y pues verdad, nuestro buen gobierno que nos brinda, verdad, este beneficio de adelantarnos el dinero. Ya sabemos que lo tenemos seguro, primeramente el alimento, verdad, para nuestra familia y si hay algún detallito, algún regalito para la familia, usted sabe que los niños principalmente. Hemos sido bendecidos para que las familias puedan salir a recrearse, a lo que es a los altares o al Parque Nuevo de la Alegría que se acaba de inaugurar, para poder seguir desarrollando creativamente ante lo que es el ámbito familiar y social. Donde hoy estamos siendo agradecidos, primeramente por nuestro Dios y segundo por nuestro buen gobierno, verdad, que nos está adelantando el pago del salario adelantado de diciembre. Y aparte de eso, tenemos todavía la parte del aguinaldo, que lo seguimos gozando. Bueno, ayer se inauguró el parque, que este fin de semana lo vamos a ir a disfrutar con la familia, con el salario, verdad, a comprar los estrenos para nuestros hijos. Y gracias a nuestro buen gobierno, que vamos a seguir adelante, por tomarnos en cuenta y siempre estar así, siempre firme con nuestro comandante y la compañera Rosario Murillo. Este pago es el correspondiente al mes de diciembre y va completo para que las familias puedan pasar estas festividades decembrinas sin ninguna preocupación. Mario Mejía, Lo que se vive. ¡Gracias!